¿Es peruano esa receta? Peruana, si. Este es el ceviche, ¿viste? Se va a ceboche, primero sal, pescado, ajo, pimienta, domino, limón y un poquito de leche. Después va, aparte, la cebolla que se combina con esto, el cilantro y el aceite. Y ya está en la cima. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Sombría! ¡Me cuenta! Que bueno, eh. Esa es la mamá que usted me decía, vos. La mamá no se ve. Una puta clásica de estos locos que se llevamos. Uno de los espacios. Pero, tomando el sonido también. tomando, considerando sonidos claro, no lares no lares con mucho sojo traba todos los métodos esta buenisimo lo tengo que darme la materia menos grueso y va a cambiar igual no tiene esta bueno porque no está todo tiempo no, está genial